yo voy como están mis queridos confis bienvenidos a un nuevo gameplay yo soy el chavit y el día de hoy chico les traigo este pedazo de partida que la verdad estuvo súper buenarda me metieron a una partida empezada mis compis en desventaja y pues bueno la verdad es de que logramos lo imposible chicos así de que espero que les guste y me puedan dejar con ese like todo recolino que se agradece muchísimo y pues bueno vamos con el gameplay casi desde que salió yo jugado desde que salió con fin bueno desde que salió ya global para todos he jugado con fin y sin embargo no lo han hecho ni nada ah no mames we neta we mta madre we no compis pues no mames necesito de su ayuda también we no mames we pinches compis we osea quieren que yo esté capturando we pero no se meten conmigo we ah me cago en todo we le hubiera aventado del pinche c4 va confis le hubiera aventado del pinche c4 a los perros cámara we vamos a capturar we y No mames, güey, eso es que mis compis son malísimos Se supone que yo agarré este para que fuera más rápido, güey Para, ¿cómo se llama? Reanimar más rápido a mis compis, güey Y pura rieta, güey, no mames Uts, güey, no tengo ni el pinche C4, güey Ándale, pues tú Eres manquillo Ah, no mames, es en serio, güey Me atoré con esa mamada, güey, neta Ah, mames, güey, qué mamón Confisieron, güey, me atoré con esa pendejada, güey No mames, güey, qué mamada Si no me hubiera atorado con esa chingadera, güey Ay, no mames, no lo puedo creer Ábrese a la chingada, güey Soy yo, güey, o le bajaron los... Ah, ya ándale, pues, compa ¿Dónde está? No mames, güey, en qué momento lo detoné, güey Seas mamón, güey Vienen por el otro lado, güey Ándale, pues No mames, güey Me cago en todo Güey, güey, primero O sea, como eran tres, güey Como eran tres mis compis, güey Como eran tres mis compis, güey Bien pinche chiles Todos queriéndose pasar de lanza, güey Y ahorita como ya Como ya les estoy haciendo el pinche paro, güey Ahora sí ya hasta se fue un pinche puñetas, güey No mames, güey La neta, confis En serio, güey La neta, confis No mames, güey Espero estés pasando bonita noche Claro, mi amigo Claro que sí, mi querido Sonic Ahora porque ya estoy aquí en directito Y están aquí ustedes, ustedes Sí, sí, sí Confis, también a veces te saca del juego Pero es que es lo que te vuelvo a decir, confis Mamada Mira, vean O sea, se supone, güey Se supone que yo compré esta puta chingadera, güey Para reanimar a mis compis, güey O sea, no mames A ver, vamos a ver si vemos a alguien desde aquí ¿A dónde me lleva, papu? No me jodas, güey 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 Confis, qué mamón, güey La neta, men Qué mamón, confis La neta, güey O sea, pinche respawn, güey No me jodas, güey No me jodas, güey Oh, mames, ¿es en serio, compis? ¿Es en serio, compis? Ahí, güey A ver si topamos a alguien por acá, güey, porque... No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, compi Si les damos en su madre, güey Oh, shit No, mames, güey, lo vi de frente, güey Si les damos en su madre, güey, nada más es ponernos bien chido las pilas, güey Pero si les damos en su madre, güey Oh 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 Uh Uh ¿Qué pedo con eso de invisible, güey? Nah, güey, ¿cómo así? Sí, sobro Bájate, perro Oh Can do this all day I Can do this all day Mm A ver, les dije que sí les dábamos en su madre, güey. ... 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 Vamos a agarrar esta madre. No, ahí digo que primero este. ... ... ... ... Ah, que la chingada. ... ... ... ... ... ... Les dije confi, les dije que les íbamos a dar en su madre Nada más era que nos pusiéramos Shido las pilas, ah no mames que fue eso Que chingados fue eso ¿Sigue ahí el pinche puñetas ese o qué? Y el... Que guaynado Les dije pinches confis, ya ven wey Buena, buena, no hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo wey Pero ya les dimos, ya les vamos a dar en su madre wey Ya Muy buena chicos Les dije pinches confis wey Les dije que les íbamos a dar en su mouser wey Les dije que les íbamos a dar en su madre Les dije que les íbamos a dar en su madre